Considera los puntos A121 B, parecido pero no es parecido Parece pero luego que va Para nada Y C320 Y el plano pi determinado por ello Haya la ecuación de la recta R Contenida en pi Ojo cuidado Y tal que A y B Son simétricos respecto de R Toma ya Vamos a ver Yo tengo A, B y C Claro El plano pi es donde está A, B y C Entonces yo tengo un plano Y están los tres puntos ahí dentro Lo más importante es entender el dibujo Y ahora te dice Una recta que está aquí en este plano Y que A y B son simétricos respecto de R O sea que sería esta recta A y B Son simétricos respecto de R Ojo cuidado Esto no está cortando Esto está dentro Ya sabemos el punto por el que pasa Sabemos que pasa por el punto medio Pero el vector directo es un poquito más divertido Bueno yo voy a ir calculando el punto medio Que de mientras los neurones ya Vayan Haciendo efecto No me queda así O sea que pasa por el punto Cero Uno Tres medios Está ahí bien Y ahora el vector es lo más divertido de sacar Yo ya lo he sacado Ya lo he pensado Mientras estaba escribiendo eso he dicho Que aunque no sea una mujer Hago dos cosas a la vez A ver Ese plano Esa recta Pero si tiene relación con un vector del plano Y es obvio además Debería ser perpendicular a B Bien Tiene que ser perpendicular a B Bien Y Y Y Con eso no basta Porque perpendiculares a B Hay infinitos O sea solo uno cumple Que está dentro del plano O sea perpendiculares a B Están este Y todos los que se hacen Los ruedos así Te salen infinitos Son perpendiculares Pero solo hay uno Que está dentro del plano De todo lo que tú puedas hacer Cogiendo así Solo hay uno Que está dentro del plano Paralelo Paralelo al plano Si es paralelo al plano ¿Cómo es? No 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 porque Que no Que hay un vector del plano Que es el que manda ¿Cuál es el vector que manda del plano? El normal ¿Y qué relación hay entre este recta y el vector normal? Claro Si es perpendicular al normal Muy bien chaval Hay que basarse en lo que uno sabe Que aunque sea poco es suficiente Y pasa con un vector perpendicular a otros dos ¿Qué hay que hacer? ¿El perpendicular a esos dos? ¿A esos dos? Ajá ¿Pasa que un vector perpendicular a otros dos ¿Qué se hace? Ah Baja Pero antes tengo que hacer Entonces el vector este Perpendicular al normal Lo es Y es Perpendicular a B Porque es A B Esa es la propiedad que cumple este Que forman como tres ejes Con los otros dos O sea, tengo que hacer Primero Para sacar el normal Tengo que hacer Vamos, podría sacar la ecuación del plano entera Pero no hace falta Para sacar el normal Hago A B ¿Qué sería? Menos dos Menos dos Uno Y veces por ejemplo Cuatro Dos Menos dos ¿Cómo? Menos cuatro No, más cuatro Tres menos uno Yo es que hago esto menos esto Y esto es Cuatro I Más cuatro J Menos cuatro K Más ocho K Menos dos I Más cuatro J Dos I Más ocho J Más cuatro K Que yo prefiero ponerlo así Uno, cuatro, dos A ver Este es el vector normal Como tiene que ser perpendicular A B y al normal Hago otra vez el producto vectorial Ahora De De A B y N De A B y N A B e Menos dos Menos dos Uno Uno, cuatro, dos Y con esto me sale el vector de la recta Sería Menos cuatro I Más J Menos cuatro K Más dos K Menos cuatro I Más cuatro J Y esto es Menos ocho I Más cinco J Menos seis K Y ya está Ya puedo escribir la ecuación de la recta Que yo soy fan de esta ¿Esta cómo se llama? La implícita, ¿no? La La continua Pongo el vector recto abajo Y un punto No, un punto no El punto medio Ojo, cuidado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!